La reina Sofía La humanidad, la feminidad, el amor, su capacidad de querer, está muy enamorada del rey y es una mujer muy madre de familia. Ella es como un costurero que se abre y enseguida concita la presencia de todos los de la casa. Es alegre, es una mujer esforzada y yo diría que tiene un gran aguante. Para decirlo en una palabra, pienso que la reina es soporte. Ella es una gran amiga de toda nuestra familia y es una persona maravillosa. Es sencilla, generosa, con una educación impresionante y una cultura impresionante. La queremos apasionadamente, tanto a ella como a toda su familia. La queremos todos, mi mujer, mis hijos y mis nietos. Una es su inteligencia, su sensibilidad, su sentido de la medida, de la medida y su sencillez. Es decir, ella realmente es enormemente sencilla en su trato, muy abierta al diálogo. Sofía Margarita Victoria Federica Slewin-Olstein-Sonderburg-Luzburg nació en Sísico, en los alrededores de Atenas, el 2 de noviembre de 1938. Hija primogénita del entonces príncipe heredero de Grecia, Pablo, y de Federica de Hannover. La arqueología, escribió dos libros sobre el tema con su hermana Irene, al tiempo que crecía su interés por la historia, el arte, la música y las humanidades. El matrimonio se celebró en Atenas por el doble rito católico y ortodoxo el 14 de mayo de 1962. Instalados en Madrid, en el Palacio de la Cerzuela, el nuevo matrimonio vivió una dura etapa en espera de que Franco resolviera el tema de la sucesión. Así fueron naciendo los hijos, la infanta Elena en 1963, la infanta Cristina en 1965 y el príncipe Felipe en 1968. Al año siguiente, doña Sofía se convierte en princesa de España, al ser nombrado Juan Carlos de Borbón, sucesor a título de rey. Fueron momentos de tensión familiar con el conde de Barcelona que veía, definitivamente frustradas, sus aspiraciones a ocupar el trono de sus antepasados. Manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España. Seis años más tarde y tras un decidísimo periodo de tensa espera, en noviembre de 1975 muere Franco y Juan Carlos I es proclamado rey en el Palacio de las Cortes. Doña Sofía se convierte en reina. Comienza una etapa decisiva de su vida y de la historia de España. La reina me dijo que qué es ser reina, cualquier cosa menos una profesional. El rey Juan se lo comenté y dijo, ah chica pues, yo quería decir que es que está al pie del cañón y sin mirar el reloj y sin contar las horas. Yendo a lo que tenga que ir, le apetezca o no, y jamás he sabido si una cosa le apetecía o no. En ese sentido es una gran profesional. Ahora, en el sentido de que haya ido a una academia, a una universidad, que es lo que ella me explicó, no hay universidades, no hay academias. Ser rey, ser reina no se hace, desde luego no se improvisa. Siempre junto a su marido, el rey Juan Carlos I, Doña Sofía ha sido testigo de los acontecimientos decisivos de la transición política española de la dictadura franquista a la democracia plena y parlamentaria, que a partir, sobre todo, de 1978, con la aprobación de la Constitución, se instaura en España. Eficaz colaboradora de don Juan Carlos, la reina Sofía ha sido siempre un elemento de equilibrio de la institución monárquica y el factor imprescindible en la representatividad y asentamiento de la corona. La monarquía española ha tenido la gran ventaja de poder empezar de nuevo desde el principio, que no lleva consigo todo el bagaje cortesano que lleva la monarquía británica. Así no está rodeada por ceremonia, por cortesanos, etc. Y eso les ha hecho más accesibles a la gente. Forman una pareja perfecta desde el punto de vista de una monarquía. Los dos trabajando juntos para crear esta nueva imagen de España, que es tan importante y que vemos todos a fines de este milenio. La actividad de doña Sofía en estos 23 años, transcurridos ya desde la restauración de la monarquía, se ha centrado sobre todo en dos facetas. Como consorte del rey, al que acompaña siempre en todos los actos representativos dentro y fuera de España, y el trabajo específico con el que ella ha llenado su actividad como reina, en tan diversos campos como la cultura o las actividades sociales y humanitarias. Sin embargo, su especial descripción ha hecho de ella con frecuencia un personaje cuya auténtica personalidad no ha sido suficientemente conocida. Había un estereotipo, un cliché, y como todo cliché, pues de alguna manera deformador de la realidad sobre la reina, y ella lo sabía. Decía, piensan de mí que soy una alemana germánica, un, dos, ah, sin imaginación, metódica, una señora dura, de sangre de horchata, que no es así. Quiero que los españoles me conozcan. Ella es mediterránea, ella es mediterránea gea, de alguna manera, es griega e ibérica, no es por creencia, por esa voluntad del amor, pero había un estereotipo, insisto, además porque ella se asegunda mucho en la figura del rey, y ocupa su lugar, es un segundo lugar. En los viajes oficiales, doña Sofía siempre pide que se programen actividades que comprendan los campos en los que ella siempre ha mostrado su interés especial. La reina puede dedicarse, y lo hace, siempre, a ir a los focos de miseria, de menesterosidad, de necesidad, de dolencia, de pobreza, de cultura, y a interesarse, de un modo muy sincero, me consta, lo sé, me lo han contado, que va en el avión, en el viaje, suele ir siempre estudiando, preparando, conociendo más, no solo el mapa, sino el mapa sociológico, las cifras, los datos, la historia de un país. Esta es la primera vez que las cámaras de televisión recogen una reunión del patronato de la Fundación Reina Sofía. Estas imágenes fueron grabadas con destino a los programas especiales de televisión española que conmemoran el cumpleaños de la Reina. La Fundación, creada por la propia Reina en 1977, con un pequeño capital aportado por ella misma, siempre se ha movido en la discreción que doña Sofía impone a todo su entorno. En un principio, trató de solucionar problemas sociales y humanos puntuales y concretos. Desde hace algún tiempo, la Fundación sirve de cauce a programas de ayuda de las diversas organizaciones humanitarias y sociales que la Reina preside. Publicada por primera vez este año la memoria de sus actividades, en ella se recogen los diversos programas realizados por la Fundación Reina Sofía en colaboración con Cruz Roja, UNICEF, la Comisión de Ayuda al Refugiado y otras tantas organizaciones. Cuando ella nos preside, pues nos estimula muchísimo, porque además nos pregunta, se interesa por los detalles de cómo se realizan las cosas. Y lo mismo ha hecho cuando ha visitado algunos de nuestros programas en Iberoamérica, ¿verdad? Siempre de una manera muy directa. Es más, algunas veces nos ha hecho algunas propuestas. Le han pedido a ella que nosotros enviemos, por ejemplo, a Paraguay y Asunción una ambulancia para poder atender mejor a la parte sanitaria y lo hicimos con mucho gusto. La sensibilidad de la Reina Doña Sofía ha estado desde siempre volcada en el mundo de la infancia y en los problemas de la mujer, y muy especialmente los de esos colectivos en el tercer mundo. En este sentido, uno de los programas que ha apoyado más decididamente la Reina Doña Sofía ha sido el de los microcréditos, una novedosa forma de ayuda en el tercer mundo consistente en la entrega de pequeños créditos sin intereses y en cuya cumbre mundial celebrada en Washington en 1997 participó. A través de ellas, por su testimonio y por las pruebas fehacientes de su trabajo materializado, en gran cantidad de objetos y productos, pude comprender que la conquista de la utopía es posible. Uno de los campos en los que ha estado más centrado no sólo el interés, sino la presencia activa de la Reina, es en el de los niños comunes valientes, cuyo patronato de educación y atención especial preside desde los comienzos de su reina. Tuvimos la idea como bastante clara desde el principio, porque la Reina preside el Real Patronato de Prevención y Atención a Minus Válidos. Y sabemos que no solamente porque hemos tenido contacto con ella, sabemos que no solamente trabaja y se preocupa de las personas con minusvalías, sino que es que realmente su labor es interesarse, y pensamos que nadie como ella, para que, por supuesto, hiciera un saludo en lengua, vamos, no sea en lengua de signos, sino que hiciera un saludo para las personas sordas. Buenos días. Allí sobre la marcha, según estaban preparando y terminando de iluminar, y ella misma dijo, bueno, pues si yo podría, dije yo, la verdad es que no sé si es un atrevimiento por mi parte pedirle que salude en lengua de signos, y dijo, ¿sería factible? Y dije, sí, sí, ahora mismo. Y ahora mismo fue el decirle, pues podría usted decir buenos días, que es algo muy sencillo. Y entonces el buenos, que era una cosa, es muy sencilla, son dos palabras tan sencillas como el buenos días, ella lo intentó y lo repitió varias veces, y de eso pasamos a, bueno, pues ya está muy bien lo que ha hecho. ¿Le parece que ya nos atrevamos un poco más y diga a usted muchas gracias? Ah, sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. Cuando en 1986 el general Gutiérrez Mellado creó la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, conociendo la especial sensibilidad de la reina en la problemática de las drogas en nuestra sociedad, no dudó ni un momento en pedir a doña Sofía que presidiera esta fundación. Desde entonces la reina ha colaborado con ellos y ha estado siempre dispuesta a estar presente ella misma en cuantas ocasiones la han requerido. La reina nos pide, a los que estamos aquí, y ella tiene una presencia muy activa en esta fundación, nos pide sobre todo que intentemos hacer que nuestro trabajo llegue al mayor número de personas posible, es decir, que sea lo más amplio posible, que hagamos el mayor beneficio posible, que seamos los más eficaces, los más útiles posibles, que no busquemos nunca protagonismo ni acciones de imagen, sino que busquemos siempre coordinarnos y colaborar con todas las organizaciones, instituciones, empresas o personas que puedan estar interesadas en ayudar en este tema y que esa suma de esfuerzos en el fondo lo que busca ella siempre es que produzca un mayor beneficio con los recursos que existen en este tema que desgraciadamente son limitados. Aquí el primer contacto con la reina fue sumamente importante porque de alguna manera nos señaló cuáles eran las señas de identidad que creía que debía tener el consejo para que ella pudiera presidirlo. Esas señas de identidad fueron las siguientes. Una, que fuera representativo de la sociedad española. Dos, que fuera una organización que destinara de una forma directa los fondos a las personas más necesitadas y más en concreto a los refugiados más pobres. Tres, que fuera una organización austera en sus medios. Cuatro, que las personas que trabajaran en ella tuvieran una capacidad altruista muy alta y una gran profesionalidad. Las mismas exigencias de eficacia y austeridad en su organización impuso la reina a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado cuando aceptó su presidencia. Como embajadora suya no ha dudado la reina en ir a llevar la ayuda y los fondos recaudados mediante programas concretos a países con especiales problemas en este aspecto como el viaje realizado este mismo año a Mozambique. Ella, de alguna manera, ha dado impulso a todas las personas comprometidas para la lucha contra la pobreza. Y allí donde los encuentra, los apoya. Ha apoyado de una forma importante todo el movimiento de los microcréditos, ha apoyado a movimientos importantes de mujeres. Permítame que con ironía le diga que si no hubiera sido la reina de España hubiera ocupado un lugar importante la cooperación internacional. Como he visto yo, tiene una gran vivacidad de inteligencia, mucha curiosidad. Le gusta hablar de asuntos de historia, de literatura, de filosofía, con los especialistas. Y goza de todo. Y eso es muy impresionante. La especial sensibilidad de la reina Doña Sofía para acercarse e interesarse por el mundo de la cultura, de la ciencia y de la investigación ha sido comúnmente reconocida por todos. Ya en sus primeros años como reina dio muestras de este interés al matricularse en la Universidad Autónoma de Madrid en diversos cursos sobre Humanidades, Antropología y Sociología. Ella es la responsable más directa del acercamiento de la corona al mundo de la cultura. Y el mundo de la cultura se lo ha reconocido ampliamente con distinciones y doctorados honoris causa en diversas universidades españolas y extranjeras. En 1987 fue nombrada académica de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la prestigiosa Universidad de Oxford creó en 1989 la cátedra Reina Sofía de Literatura Española. Creo que vale la pena de hacer resaltar el gran apoyo que ha dado la reina a los especialistas extranjeros de la historia y literatura y cultura españolas. Y eso me parece muy importante porque precisamente viven una vida bastante solitaria y tienen que luchar contra muchos prejuicios contra España. Y ha sido un gran apoyo para nosotros saber que la reina tenía este interés personal en lo que estamos haciendo. Pero de todos es conocida la enorme afición de doña Sofía a la música de la que es una auténtica experta. Heredada de su padre, el rey Pablo, que tocaba el piano, ella misma lo toca con gran solvencia. La reina preside, entre otras instituciones, la Orquesta Nacional de España, la Fundación Albéniz y siempre está presente en los acontecimientos musicales que ocurren en nuestro país. También es conocida su estrecha amistad personal con uno de los grandes músicos de nuestro tiempo, el violonchelista Rostroport. Toda su familia se dedicaba a la música. Mejor sería decir que vivían con la música. La reina de España es una gran experta en música. Ella misma también toca el piano, pero creo que nunca ha dado conciertos, como su hermana Irene. Está dotada de una sensibilidad muy fina para sentir la música. Siente profundamente no solo la música romántica, sino también la moderna. Siempre que hay algún acontecimiento en la familia real española, Rostropovic acude a Madrid, como lo hará el próximo día 2 de noviembre para festejar el cumpleaños de la reina Sofía. Y siempre evoca los primeros años de su amistad con los reyes de España. Nunca olvidaré su amistad y su apoyo en un momento difícil para mí. Y siempre recordaré cuando la reina y su hermana me llevaron a Toledo a ver la pintura del greco. En la calle vi a alguien que tocaba el organillo. Y aunque no estaba muy afinado, noté de repente que me cambió el humor al escuchar la música española de Castañuelas. Cuando regresé a París, recibí un paquete muy grande. Era una caja con el organillo que me lo compraron y me lo regalaron. Todavía lo conservo en mi casa de Moscú. Durante muchos años, la educación del príncipe y de las infantas fue una de las preocupaciones más importantes de la reina. Y ella se ocupó personalmente de seguirla muy de cerca. Las infantas Elena y Cristina han sido las primeras personas de la Casa Real de España en obtener títulos universitarios. Y la educación del príncipe Felipe ha sido cuidada muy especialmente. Es una madraza, una mujer muy preocupada por la educación de sus hijos, la formación de sus hijos. Y tuvo que hacer un gran sacrificio para que los hijos salieran fuera. La infanta Elena, la infanta Cristina, el príncipe. Estudieran fuera. Pero porque ella había visto lo gratificante que era en autonomía, en formación de la personalidad, del carácter, en recursos personales, el estar en el internado de Salem siendo simplemente Sofía Grecia. Entonces ella sabía que esa experiencia tenía que tener a sus hijos y sería buena. En los últimos años, la reina doña Sofía ha tenido la inmensa alegría de ver casarse a sus dos hijas. La infanta Elena, que lo hizo en la Catedral de Sevilla en marzo de 1995 con el aristócrata y economista Jaime de Marichalá. Y en octubre de 1997 y en la Catedral de Barcelona, la infanta Cristina con el jugador de balonmano Iñaki Urban Lai. ...y respetarle todos los días de su vida. Sí, quiero. Majestad, por favor. Majestad. Es un otoño espléndido. Yo ficharía inmediatamente por tener unos 60 años así. La reina está en tu forma que un día me dijo una vez con motor. El cuerpo me pide marcha y con proyectos de futuro. Proyectos de aficiones que tiene. Tiene muchísimas de coleccionista, de arqueóloga, de historiadora, de músico, de pensadora, de deseos de reflexionar, de conocer más proyectos del hombre. Y cosas tan sencillas que no puede hacer, que no ha podido hacer, como tomar una rulota, una caravana e irse por ahí a ver mundo. Ninguno de estos acontecimientos familiares ha impedido que en los últimos tiempos doña Sofía haya continuado con sus actividades con toda normalidad. Ha tenido la oportunidad al fin de volver a su país, Grecia, en el que no había podido estar desde hacía muchos años y en donde tuvo la ocasión no sólo de recorrer los lugares de su infancia y juventud y la escuela de Miter donde trabajó, sino el jardín de Tatoy donde fueron enterrados sus padres, los reyes Pablo y Federica. Este mismo mes ha viajado con el rey Juan Carlos a Italia, país en donde han sido acogidos con verdadero entusiasmo. Y como cada año, la reina ha acompañado a su hijo en Oviedo a la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Yo creo que desconocemos la dimensión mística que tiene la reina, tiene una gran elevación, la dimensión religiosa que tiene la reina, por ejemplo, la reina es vegetariana, pero no lo es por ecología ni por respeto a la vida de las vacas o de los cerdos o de las ovejas. Lo es porque en el hecho de muerte del rey Pablo, su padre, ella ofreció un sacrificio, un sufragio por el alma de su padre que tanto le había dado a ella y quiso ofrecer algo que le costase mucho. Y dos cosas le costaban mucho, bailar, o sea, no bailar y dejar de tomar carne. Y como no sabía en su vida, sabría que tendría que ir a muchos bailes, bailes públicos, oficiales, pues ofreció no tomar carne, que así se sacrificaba ella sola, y no tomar carne como un sacrificio, pero le gusta. El próximo lunes, día 2, la reina volverá a sentir su capacidad aglutinadora y celebrará su cumpleaños rodeada de toda su familia. Con la alegría sin duda de ver cómo ésta va creciendo con la presencia de un nuevo nieto, su nieto Felipe Juan. Él significa, además, la continuidad de una institución a la que Sofía de Grecia, reina de España, ha consagrado su vida entera, con una entrega que va más allá del deber y que tiene mucho que ver con un auténtico amor a España y a los españoles.